¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Muevese, boom, boom, girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you, boom, boom, girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Muevese, boom, boom, girl. Tiene adrenalina y mete la pista. Vente, hazme lo que sea. I like you, boom, boom, girl. Y a mí que está solita, acompáñame. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Muevese, boom, boom, girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you, boom, boom, girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Muevese, boom, boom, girl. Tiene adrenalina y mete la pista. Vente, hazme lo que sea. I like you, boom, boom, girl. Yo vi que está solita, acompáñame.